y ahora la última, chequen esta caja, hasta la caja se mira chida no se, nunca sabe, puede haber algo aquí bien interesante, puede haber cosas puede haber basura, pero hay que tener fe, ciega, todavía no hemos visto, a ver que tiene, ojalá que salga bueno vamos a ver, ojalá que se vea bien, ya, ok, estaba asegurando que así se puede ver bien, vamos a ver, una, dos, uh, se ve bien, se ve bien, hay que ver, hay que empezar con esta cajita, ya que dice, román, parece como scratch no se, no se, se mira como, ah, no te hice nada, ve, 25 dólares, no es, no, no se miraba estas si se ven ahí, ahí dice algo, no puedo ver, pero como que si parece, lo más, lo que no me gusta es lo verde, que se ve un poquito verde y si, que si, que si aquí que es ideal dice Italia, dice Jorge, eso sí, dice catorce kilates y ya, si parecen, estas, estas dos si faré dice Jorge, aquella dice Italia imagínense si fuera, na, no es y no casi garantizo que no es ese como casi como que parece en plata eso también si parece esta dice 10 kilates y si se ve que es buena pero como todo hay que chequearlo y hace que me estoy repitiendo mucho que oh necesito chequear necesito chequear es porque es verdad muchas veces si hacen muchas de mentiras y hay que asegurar a ver si es bueno o no eso se mira diferente yo nunca he visto algo así como que tiene el color de plata poquito más o menos como que tiene el color pero es una víbola es muy interesante ese es de jabón pero voy a chequear a ver si a ver si si es o no esa se mira buena dice 14 kilates esta se mira buena Italy dice Italia dice Jorge esta no se Santa Claus dice Jorge que le queda está como a medias le falta como así pero dice me queda nada más está bromeando eso me parece que dice Avon también lo mismo jabón esas no parecen eso me parece como chino parece como casi el estilo chino igual eso como que me parece chino no se de que no se de que sea esta es interesante eso también yo me voy a encontrar una de estas en la que en la que pagué 20 dólares encontré como de estas que parecían como como que si sean como como parecían reales pero no eran me encontré como unas 3 de esas pienso entonces esta es de Victoria's Secret esta es de Avon no pienso que sea esos esos mira como viejito como vintage más o menos está bien chequen esto 5 shillings 5 shillings what are 2 shillings in money is that England shilling shilling I've heard it before yeah me too no 5 shillings dice what is it shillings 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 is it England shillings 1953 shillings no se seguro donde es de de que parte de no se seguro de que parte de Elizabeth de England England yeah I think it's England English shillings yeah es de Inglaterra chequeo Jorge ok they responded oh as we saw the one photo is the top broken just say it's just bent this is Avon the top is broken say it's bent este anillo parece como plateado chequen este de 10 centavos parece que es de 10 centavos 1945 chiqueza there's a crystal thing that goes on top of this chiqueza cool huh es de 1945 se mira bien se mira chido man y'all this is old yeah no here put that away that box is old too mhm ese dice que es de abon oh 2 o'clock ese se mira interesante ojala que si sea no pienso que va a ser 1928 dice nah esta no es pero todavía esta chida alguien la compra lo mas aunque sea fantasía esta bien estaba excelente esta caja decía mi cuarto estaba excelente estaba muy excelente no se exactamente cuanto miraron ahorita no se preocupen ya el ultimo del video les puedo dejar saber que exactamente si era y que no era pero todo en todo estaba divertido sorteando esto y mirando todo esto y unas veces en este negocio unas veces cuando encuentras oro es un aliviano porque unas veces de verdad no sale el dinero para tras so muy bien que bueno ojala que si sea real y allá esta Jorge calándose las cosas diciendo que todo le queda que chido buenas noches quiero decirles que este día estaba super larguisimo empece como a las cuatro y media pienso que me levanté ese día para ir al remate para recoger Jorge ir al remate luego fuimos allá a la bahia recoger venimos para atrás sorteamos trabajando trabajamos y todo llegué a la casa y esta parte que sigue eran como las diez o once de la noche el día estaba bien largo pero un día bueno y un día productivo y vamos a ver qué pasa hola buenas noches aquí estoy apenas acabé de sortear toda la joyería y la chequeé y la chequeé apenas acabe de testearla me fue bien les voy a decir ahorita me fue bien todavía no la ha pesado pero dejen señales un poquito más cerquita de las cosas que salieron hay que ver voy a empezar con las de fantasía si quieren ver para si a alguien le interesa ver un poquito más cerquita los pedazos de fantasía o si a alguien les gusta ver esto esto no estoy seguro no los chequeé no los chequeé esto como que parecen plata poquito pero estas cosas como que no no se mira que estuvieran una cosa de plata pedazos interesantes aquí esta parte si pegó esta no la calé pero como que parece plata poquito no la calé esta lo vamos a ver un poquito más cerquita no son de oro pero vamos a ver estas si salieron de plata esta no estoy seguro no estoy seguro mi joyero puede chequearlas mejor y dejarme saber si son de plata o no esta si son perlas reales pero las de estas no sé si son de oro o no esta también las perlas son reales pero no sé si las cosas sean de oro o no como que esta estaba rara calé con líquido de 10 kilates y como que se quería quedar como que no no sé estaba raro estas nomás esas monedas nomás porque estaban chidas las estoy enseñando están viejas esa también este me parece que era como de pewter este no la calé pero como que parece plata y como que no estos salieron de 14 kilates son los últimos que chequeé ahorita toda esta pila salió de 14 kilates estas de aquí como que me parecen que son como de 18 kilates oro blanco pero las nomás chequeé con el 10 y no estoy seguro si pasó el 10 fácil ni las acabé de chequear para decirle la verdad pero por ahorita las marco como si fueran de 10 estos salieron de 10 estos pasaron el 10 no estoy seguro que sean y este también te agarraron las perlas si salieron y también como que el oro como que como que si pasó pero estaba un poco raro son mi joyero voy a tener que chequear este y ahorita vamos a chequear los anillos y vamos a pesar estas cosas a ver cuánto salió ok aquí estábamos estos les quería enseñar estos dos anillos no marcaron de oro pero la cosa rara parecen como si están chapeados o algo si ven aquí ese parece rubí no hace nada esta cosa de aquí ve cana diamante esos chiquitos y ese como que no calan 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 diamantes esos chiquitos pero está interesante porque yo no yo nunca yo nunca he notado que que le pongan diamantes a algo de mentiras casi parece oro pero no no es y ahí dicen unas cosas que no les puedo leer está como está como escrito como medio feo pero eso estaba interesante quería enseñar eso porque se miraba interesante para mí otra cosa chida es estos también me parece que es rubí ese está un poco un poco menos de rubí pero también esta ve como necesito calibrarla o algo baja menos de esa línea y si la checa baja menos del rubí también pero me parece que rubí esta no marca nada eso tampoco vamos a ver esta tampoco esa como que se mueve un poquito para arriba y ese también como topaz o rubí no sé no sé seguro parece rubí más o menos no sé pero si marcaron de oro veces luego estos esos también estos si marcaron si marcaron de oro estos si marcaron estos si son diamantes también pero es 10 kilates este pienso que es el más chido ve que el color que tiene bien bien chido se ve bien hecho y estos en los lados son diamantes los dos y luego este marca rubí está chido está grande la piedra y pienso que es el me parece que es la cosa mejor que encontré no estoy seguro es más no sabe que es más chiquien este está bien chido para mí ese está chido si ven es como como una moneda y adentro dice mil ochocientos y algo no se ve muy bien pero dice mil ochocientos mil ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco yo pensé que estaba chida esta y si marcó de catorce y luego estos también estaban interesantes me parece que son más altos pasó de diez bien rápido pero yo pienso que van a ser a lo mejor de 18 o 14 de oro blanco sencillos como que me parecieron y como que no pero lo pasaron no sé y ahora si vamos a vamos a pesar esto ahorita estos no estoy seguro si son más altos que 10 kilates pero los calen estos no no lo voy a pesar también liben y las piedras no son diamantes para no tirar el peso ni los voy a medir ni los voy a pesar esos eran los de 10 o saben que esos también los calé de 10 son 39.28 de agarrago pas que tuve que encontrar una lapicera que servía 39.28 le vamos a poner 39 de 10 kilates y me lo pagan a ahorita pienso que está como a 20 está 20 por gramo son ok son 39 por 20 son wow 780 780 son 780 está bien eso 39 es 39 gramos 20 dólares el gramo y déjase asegurarme déjase asegurarme 39 por 20 el gramo porque es de 10 kilates 780 ok tenemos 780 de 10 kilates y ahorita vamos a chequear el de 14 kilates y saben que una de estas una de estas no me acuerdo cual este marcó solo dice como italia o algo no estoy seguro si es esta o no pero una de estas solo dice italia no dice 14 kilates o 10 kilates o la puse de 10 y me gusta que cuando mi joyero chequee me gusta que los números estén más altos que los míos porque te se aunque se pero me gusta que agarre más cuando me diga y ahorita vamos a chequear el de 14 este también tiene piedras pero como es completo y no se lo vendo por scrap no pienso que me quite nada de peso es más por este a lo mejor hasta pienso que me da hasta más ok ese dice 54 este también son como perlas no las voy a contar y demás le voy a poner 54 6 pero demás le voy a poner 54 54 me lo pagan pienso que ahorita está como a 24 o 25 le voy a poner 24 y esa ok es de 14 kilates vamos a ver 54 por 24 son wow 1296 que chido man 1296 más 780 son 2076 wow que chido man que chido man fíjense en eso 2076 dólares invertí pienso era como 600 y algo más la ayuda más el gas comida y todo eso yo pienso que hay que ponerlo 850 900 dólares por ahí más o menos de lo que invertí y sabe que todavía no no sé cuándo va a salir este video en este momento todavía ni acabo de sortear todas las cosas quizás podía abrir más no sé pero es mucho esto una cosa si noté no encontré un reloj y normalmente cuando alguien tiene mucha joyería así muchas veces las señoras también tienen relojes o estuviera excelente si encontramos más relojes pero esta señora tenía cuatro gajas de esas y yo solo compré dos de ella y otras dos personas compraron los otros dos no sé cómo les va a ellos a lo mejor ellos encuentran los relojes a lo mejor encontrar más joyería esta señora parece que le gustaba mucho la joyería está excelente no todos los días encontramos algo que es garantizado dos mil que no todos los días encuentro oro no siempre sale ustedes saben eso cuando sale la razón sabe que algo quiero decir yo no amo oro yo no amo dinero yo no creo en amando esas cosas solo me pongo feliz cuando hay oro una cosa una razón ¿sabe por qué cada vez que haya oro es como encontrando dinero porque es dinero garantizado lo agarro se lo llevo a mi joyero es garantizado es como hallando dinero básicamente por eso esa es parte de la razón que me emociono cuando agarro encuentro oro pero no lo amo pero si me gusta encontrarlo y también igual con la plata igual con dinero igual con cosas de colección y todo eso pero quería decir perdónenme porque todavía acabo de sortear y tengo cosas por donde quiero ahorita todavía no acopado estamos tratando cosas nuevas y a ver cómo nos va a ir en este me fue bien gracias a dios no siempre es así si siempre fuera así créanme yo fuera rico pero no siempre es así que bueno y esto no sé si es esto para el video no sé si van a seguir viendo no sé pero si es el último del video muchas gracias por ver que no se los olvide divertirse gracias a dios que nos fue bien nos vemos para la otra adiós